aquí de vuelta con el contenido de diálogo urgente el diálogo urgente hoy es más temprano que de costumbre tenemos aquí a un miembro ya de la casa que es el señor el sido días que es el presidente del partido moda los buenos días estamos aquí a esta hora pero sepan ustedes que ese hombre llegó aquí muy de madrugada bienvenido una vez más y yo honrado de ser parte de esta casa de esta casa que es de prestigio y que no puede ser de otra forma porque ustedes que son los actores principales de esta casa son gente de prestigio en la parte comunicacional y en todo el sentido de la palabra gracias hermana querida gracias gracias en nombre de todo el equipo mire ustedes como partido moda y ya en este tramo cuando casi finaliza octubre y hay que correr porque hay un calendario de la junta central electoral ustedes tienen diría yo que el privilegio de haber sido el primer partido en proclamar al presidente luisa binader como su candidato presidencial cómo cambia la agenda a partir de ahí bueno gracias primero por la pregunta y por permitirme el honor de estar aquí con ustedes y el pueblo dominicano yo debo decirte que fue una fue un peso que nos quitamos de encima porque la proclamación de un candidato presidencial que al mismo tiempo es el presidente de la república que evidentemente que es generadora de depresión y gracias a dios salimos bien gracias a dios y al trabajo de los dirigentes y las dirigentes del partido en todo el país como siempre el partido moda tiene acostumbrado al pueblo dominicano a que en lo que se embarca sale bien y fue una actividad histórica porque marcó un antes y un después en la historia del partido y naturalmente por el impacto por lo impresionante de la actividad en lo cuantitativo y en lo cualitativo porque evidentemente que si tú observa la actividad de proclamación de nuestro candidato presidencial luisa binader y las demás te darás cuenta que hay una gran diferencia modestia aparte que fue una actividad que abarrotó el club san carlos y más que eso lo sabe el pueblo dominicano y todo lo que fue que con la gente que vino a la actividad se podía llenar dos veces y no estoy exagerando el club san carlos había más de tres mil personas sentadas y afuera había más más de lo que había en la parte interior del club y es que el partido moda es a eso que tiene acostumbrado el pueblo dominicano a las cosas grandes nosotros no conocemos gracias a dios la palabra fracaso en este partido las cosas salen bien siempre porque se planifica se prevén las cosas y siempre salen bien en lo inmediato berkis estamos concentrado ahora después de la proclamación en lo que es la recesión de los expedientes de los centenares de candidaturas a los diferentes niveles en todo el país acuérdate que la junta tiene plazos fatales como tú lo establecía acertadamente y que el 29 de octubre el próximo domingo es la fecha límite para dar a conocer las candidaturas al país y que el día 10 de noviembre es la fecha límite para la inscripción de las candidaturas en las diferentes juntas municipales electorales del país de manera que nosotros estamos concentrados en esa parte ya hemos recibido diríamos un alto porcentaje de lo que son todas las candidaturas en el partido y que estamos preparados prácticamente para el depósito en tiempo hábil de los expedientes que sustentan las diferentes candidaturas en el país ustedes llevan candidatura dos preguntas en una a nivel nacional o solo será regional y hay algún tipo de alianza con el PRM o sus candidaturas son individuales candidaturas a nivel nacional y candidaturas en los diferentes niveles candidaturas principalmente en la alianza con el PRM que son decenas y decenas de candidaturas en esa alianza a diputados, a alcaldes, a regidores, a vocales pero también llevamos candidaturas muchas en otras alianzas abajo con partidos afines a la gran alianza con el PRM de manera que nosotros en una modalidad nueva que ha permitido la Junta en esta ocasión de llevar boletas alternas para sofocar presión interna y esto ha venido diríamos inicialmente del PRMismo que como consecuencia de la enorme presión que tiene lo interno pues ha ideado de manera acertada, digo yo, la posibilidad de llevar boletas alternas entiéndase por ejemplo que en el Distrito Nacional en adición a los 33 regidores que llevan por ejemplo los partidos grandes tienen la facultad en esta particular ocasión de llevar boletas sin incluir la candidatura al alcalde o sea solamente con regidores la ley te permite, la resolución emanada de la Junta te permite votar por un candidato regidor de una alianza y votar por un alcalde de otra alianza o sea que no afecta a los principales en este caso que es el candidato al alcalde y los partidos que vamos aliados al PRM y todos los partidos del sistema pues estamos armando boletas alternas en los niveles de la candidatura plurinominal que son los regidores no así en la candidatura uninominal que son los alcaldes de manera que nosotros estamos en esta etapa y gracias a Dios nos está yendo bien Mire, a propósito de juramentación que usted dice que fue la más elegante de todas la mejor montada y la primera ¿Qué le pareció en el estilo peculiar que tuvo Sorrillo Osuna de juramentar al presidente de la república? Bueno, lo primero es que el hermano del alma Jorge Radamés Sorrillo Osuna presidente del Partido Cívico Renovador pues diríamos hay un asunto que hay que interpretarlo en el mejor sentido de la palabra él mismo lo ha admitido públicamente ha rectificado entendió que se trató de una comisión de un error del momento pero que nosotros somos colegas y yo pienso que lo mejor que pudiéramos hacer no es hacer leña del árbol caído yo pienso que es humano y que así como lo pasó a él puede pasarnos a cualquiera yo pienso que es un momento de solidaridad para con el hermano darle el beneficio de la duda y entender que no se trató de una comisión de un error deliberado sino que fue el escenario que no es tan fácil y yo de corazón le digo al hermano que el Partido Moda se solidariza con él independientemente de que no estamos de acuerdo con el fondo yo pienso y el que conoce el Partido Moda sabe Berkis, Edmundo y Pueblo Dominicano por ejemplo que la alianza con el PRM no obedece al hecho de que están en el gobierno sino que si analizamos la historia del Partido Moda que todo el mundo todo el pueblo sabe que viene del PRD lo que hoy es el PRM que el origen de moda es similar al del PRD hoy PRM que todo el mundo sabe que en las tres primeras elecciones en las que participó el Partido Moda fuimos aliados al PRD y que nos fue maravillosamente bien y es de ser así porque es que de ahí que venimos nos parecemos tenemos una misma historia tenemos un mismo origen y una misma trayectoria venimos del peñagomismo todos y fueron alianzas convenientes fuimos a dos alianzas a dos procesos electorales con el PLD y lo que pasó fue estrepitosamente negativo le iba a preguntar eso fue muy descenso estrepitoso de manera ver que el mundo que la alianza con Moda no tiene nada que ver con el hecho de que el PLD esté en el gobierno obedece al asunto de la conveniencia es que no conviene a Moda no le conviene el PLD ¿por qué? no nos conviene ¿por qué? bueno porque no nos parecemos al PLD porque la historia de Moda no se parece a la del PLD incluso Moda estuvo Moda no Emilio estuvo en el gobierno y en lo personal yo no conocía el 99% de los funcionarios del PLD porque no vengo de ahí sin embargo nosotros hasta hasta el domingo 15 no estábamos aliados formalmente al PRM y el 95% de los funcionarios de este gobierno son mis amigos son mis hermanos de más de 40 años porque de ahí que venimos todos y yo te pongo un ejemplo y le responden llamadas claro que sí porque son mis hermanos por ejemplo del INGNA Ascensión ministro de obra pública usted tiene mucha suerte que era que era en el ayuntamiento del distrito nacional entiéndase del gran santo domingo a la sazón en el ayuntamiento dirigido por fello director de tránsito que era yo director de registro civil ángel de la cruz director de deporte de ese ayuntamiento que era yo director de cobro compulsivo de manera que son mis hermanos de más de 40 años usted decía hace un ratito de que ustedes en moda no conocen la palabra fracaso no así es y no se considera entonces un fracaso esa alianza entonces con el partido de la liberación dominicana bueno lo que pasa es que también hay que reconocer Berkis Edmundo no hay nada de que arrepentir que los partidos que los partidos sí hay parte que los partidos como el nuestro no pueden darse el lujo de estar siempre no tiene sentido la existencia para ver a los dirigentes pasar y desfilar gobierno tras gobierno y ellos abajo ellos también tienen derecho a servirle a la comunidad en la actividad política tú no tienes otra opción para tú servirle a la comunidad que no sea ostentando diríamos manejando y alimentando cosas públicas que tú haces en un partido diríamos observando otros partidos admitir cosas públicas porque tú no puedes servirle a la comunidad es la única actividad desde donde tú te puedas servirle a los municipios a la comunidad es ostentando cosas públicas si tú no lo haces Berkis tú no tienes la oportunidad de tú ser solidario de tú ser sensible no es lo mismo tú estar abajo siempre tú no tienes la forma de tú resolver sofocar la presión de una receta de un de un sin que se le cayó a un dirigente evidentemente que esto solamente es posible tú estando en el poder estando abajo siempre no tiene sentido esa es la verdad hasta cuando o hasta donde no es cierto el rumor o las opiniones y las posiciones que han surgido a raíz de lo de el partido que preside su amigo del alma como usted le llamó de que los partidos se alían a los que están en el gobierno en busca de de empleos de beneficios hasta donde eso no es tan cierto es que eso no es cierto y en el caso del partido moda nosotros tenemos evidencia reitero nosotros nos convertimos en partido en el 2007 participamos en la primera elección en el 2008 con Miguel Vargas estando la oposición estando abajo nos aliamos al PRD en el 2010 por igual en el 2012 por igual estando estando el PRD abajo candidato a la sazón Hipólito Mejía en el 2016 en el 2016 casi más de 10 años moda existiendo como partido es cuando nos aliamos el partido en el gobierno pero moda puede tiene autoridad moral para hablar en esa dirección nosotros tenemos ya casi 18 años existiendo como partido y no estuvimos en el gobierno en cierto modo porque tú estando ostentamos una posición pública con diríamos el 99% de los funcionarios del poder adversando que tú ni siquiera lo conocías no se puede ni siquiera considerar como que estuviste en el gobierno estuviste como decimos popularmente a orillaito en el gobierno sin conocer a nadie de manera que la historia del partido está ahí toda esa gente que abarrotó esa actividad que usted hace referencia y yo me consta de la cantidad de gente que había lo bien montada que estaba la actividad toda esa persona llegó allí para respaldar esa alianza o usted tiene presión de algún comité que esté presionando de que yo vine y te acompañé y te apoyo en esta alianza pero yo quiero lo mío alguien me decía que no sabe cuál es la magia alguien me decía por cierto fue esta semana en el mundo hermano querido que no sabe cuál es la magia que hay en el partido de moda que es generadora de pasión la obediencia es lo que reina en nuestro partido de moda la disciplina partidaria en el partido de moda se practica una democracia real y te reitero que nosotros debemos darle las gracias a las dirigentes a los dirigentes porque asimilan y aceptan las decisiones de la dirección de buen ánimo de buena gana y nosotros no tenemos que recurrir a mecanismos que no sean loables para que haya una integración real sincera y apasionada emocionada en el partido los hombres y mujeres por ejemplo que vinieron a esa macroactividad que es la más grande y yo invito a los dominicanos y a las dominicanas que observen todas las actividades de proclamación que hemos hecho los partidos para que establezcan diferencias la más grande actividad que has hecho partido alguno aliado al PRM esa es la verdad y es de entenderlo y de saberlo es que usted se comió los caramelos porque usted fue el primero corriendo que lo hizo pero que moda fue señores cuarta fuerza política del país en solo 4 años y 6 meses de existencia que moda tiene un espacio ganado en el pueblo dominicano de manera el mundo ver que las actividades del partido todas son por lo grande y que esta particular actividad marcó diferencia esa es la verdad marcó un antes y un después en la historia y en el PRM antes de llegar a donde mi compañero y en el PRM si quiere no me menciona nombre ni puestos pero todo el mundo estaba decidido en el partido dirigencia del partido sin objeción alguna a esa alianza a esa proclamación de moda con el partido sin duda sin duda ver que es pueblo dominicano del mundo el partido moda ha visto con buenos ojos porque señores hay que reconocer que nosotros tenemos una meta principal cual evidenciar un crecimiento de alta consideración y frente a esa realidad en función de la historia del partido es evidente que esa alianza con el PRM es la alianza conveniente la política es el arte de lo posible y de lo conveniente es que con el partido con el PRM es una alianza con ellos es donde nosotros procuramos perseguimos y vamos a lograr no hay duda evidenciar un crecimiento notorio porque es el partido con el que tenemos relación histórica es el partido de donde venimos es el partido que hay que reconocer en el PRM antiguo PRD hay un sentido de la solidaridad se entiende que votar por un partido aliado es lo mismo que votar por su partido en el PLD yo tengo que decirlo y yo sé que debo ser cuidadoso pero esa es la verdad porque hay que ser auténtico tú te observas tú te encuentras con un militante del PLD en la fila el día de tú como dirigente de ese partido y ese militante te dice yo pretendo votar por moda que es el partido aliado y te amenaza ahí mismo con expulsarte del partido o con cancelarte si eres empleado en el caso del PRM no se da eso en el PRM es un criterio de la solidaridad y de la reciprocidad por eso nosotros no tenemos dudas crecimos muchísimo las primeras tres elecciones que fuimos aliados a ellos y vamos a crecer vamos a hacer historia y vamos a honrar el eslogan de campaña que dice esta vez decidimos nosotros yo le voy a hacer una pregunta porque ayer a Sorrellos 1 lo acabaron en las redes en todas partes hasta yo lo critiqué y es mi amigo sin embargo usted dice que un dirigente político un activista político tiene que accesar al gobierno y por eso en un momento dado Moda se vio en la necesidad de aliarse al PDD bueno pero la queja es que hasta el momento a los aliados del PRM no le han dado plaza para participar en el gobierno y yo le pregunto y que va a pasar con Moda en ese sentido mira yo yo dije que la mejor manera la herramienta principal para tu expresar y demostrar vocación de servicio es admitiendo cosas públicas fíjate que no sé ni siquiera el término gobierno porque desde los ayuntamientos tú admitas cosas públicas y puedes servirle por ejemplo hay un dirigente comunitario de este partido Orlando Piña en el café que tiene una fundación y él es un hombre ejemplar querido es un líder en la comunidad porque vive sirviéndole consigue una silla de ruedas consigue una forma de servir y de solidarizarse con los problemas de la comunidad o sea admitiendo cosas públicas porque también las fundaciones por ejemplo reciben diríamos incentivos del gobierno no necesariamente hay que ir al gobierno directamente formalmente para tú servir es de una forma u otra tú involucrarte lo que es el manejo de cosas públicas diríamos directa o indirectamente y mostrar solidaridad desde el gobierno también se hace pero en el partido moda esa no es diríamos una meta sine qua non nosotros lo que queremos es llevar muchos regidores para solidarizarse con la comunidad esos regidores llevar vocales alcaldes de manera que nosotros tenemos como norte obtener buenos resultados tanto en la parte municipal como en la parte congresual y naturalmente ir al gobierno esa es la verdad pero no es un requisito sino que no para nosotros reitero lo más importante es crecer lo más importante es marcar diferencia porque ir al gobierno es importante pero tener un partido fortalecido vigoroso en los primeros espacios para nosotros es algo fundamental mire usted no es el gobierno pero ya está aliado al partido revolucionario moderno y le pregunto ya última pregunta porque el compañero ya está él está nervioso ya el coordinador el gran coordinador porque queremos dejarle libre porque sabemos que usted tiene un compromiso y por eso este diálogo más temprano que de costumbre este diálogo fue urgente en días pasados decía el presidente de fuerza del pueblo expresidente de la república expresidente del partido de la liberación dominicana de que este gobierno ha abandonado a los pobres olvidándose de los orígenes del doctor José Francisco Peña Gómez cercano a los pobres y sus ideales hacia los pobres y usted me ha mencionado a Peña Gómez en varias ocasiones ¿qué le merece a usted? ¿qué opinión le merece a usted eso que dice? porque él dice él está gobernando para los ricos es un gobierno de ricos bueno la diferencia yo en mi condición de abogado creo en pruebas sobre todo la diferencia entre los gobiernos que encabezó ese ilustre ciudadano del pueblo dominicano y los gobiernos o el gobierno encabezado por Luis Abinader es que la tarjeta solidaridad que es lo que está vinculado a la sensibilidad humana porque es lo que tiene que ver con la precaria forma de vida de los que menos pueden pues se ha disparado al cielo o sea vamos a establecer diferencias ¿qué gobierno ha resuelto mayor solución habitacionales en el país en favor provecho y beneficio de los que menos pueden? ¿qué gobierno ha entregado y otorgado a los que menos pueden tarjetas solidaridad? o sea diríamos ¿qué gobierno le ha faltado a los barrios más calles? ¿qué gobierno ha estado más cerca de los pobres? eso es lo que hay que establecer o sea no es un asunto del decir es un asunto de hacer en este partido se honra más el hacer que el decir o sea lo que tú tienes que hablar es con numeritos con evidencia con fundamento o sea yo pienso que los hechos están ahí ¿cuál ha sido el aporte de moda a las acciones contra el dengue? de lo que también se acusa al gobierno de ocultar cifras excelente pregunta te felicito como siempre pues nosotros no es a propósito de esta situación es un lamentable que se da año tras año te decía detrás de cámara que nosotros creemos en la mejor medicina que puede haber que es la medicina preventiva no la curativa entonces los gobiernos saben que año tras año se pone manifiesto esta situación nosotros hemos instruido hace muchos años a los dirigentes del partido en todo el país para que se acerquen a la comunidad para que muestran solidaridad con los males que caracterizan o que embargan a la comunidad para que nos pongamos del lado del corazón del pueblo para que nos pongamos del lado de los municipios y te sigo poniendo ejemplo hablando piña te sigo poniendo ejemplo a decenas de presidentes de juntas de vecinos que son dirigentes del partido moda que se ponen del lado de ellos y se colocan diríamos cerca de lo que son los intereses más sanos de los municipios de la sociedad dominicana evidentemente que el partido moda cree en eso se solidariza con lo que menos pueden y se pone al lado de lo que más necesitan como falta poco tiempo le voy a hacer una pregunta para que la conciente en un segundo con cuánto voto va a apoyar moda al PRM en el próximo proceso le ganaste a Belkin en cuanto a la importancia de la pregunta porque eso es importante bueno nosotros creemos en votos contados fíjense que ni siquiera lo digo bonito en votos contados en este partido se cree en eso todo lo otro hasta que se cuentan los votos es discurso y teoría y eso que bueno que tiene plazo fatal que bueno que exista un 18 de febrero y un 19 de mayo y que los votos se van a contar porque lo que va a pasar con moda sin pasión Belkin reitero son muchos años en esta actividad sin emoción moda va a hacer historia moda va a regresar a los primeros lugares el partido es dramático aquí se cree la única herramienta para el éxito que se mantiene en el tiempo que es el trabajo lo que hace Chauverki usar el talento para beneficios de la sociedad dominicana y es una mujer de trabajo como Edmundo en este partido se creen esas herramientas para el éxito que es el trabajo de manera que lo que va a pasar con moda Edmundo va a ser histórico guarden la fecha moda aspira y yo espero que así sea ser el partido más votado en la gran alianza con el PRM después del PRM Dios mediante muchas gracias le vamos a dejar libre para su compromiso sabemos que tiene trabajo gracias al señor Elcido Díaz presidente del partido moda con ustedes regresamos en breve ya lo hago ya lo hago urgente gracias a todos